Hola, mi nombre es Javiera Sánchez Valdivia, tengo 25 años, soy de San Fernando, Sexta Región y mi instrumento es la flauta traversa. Yo crecí en Isla de Briones, era muy bonito, recuerdo que Lechero tocaba guitarra, nosotros flauta, algunos niños cantaban. Bueno, la orquesta ha sido un camino muy entretenido, he conocido gente muy bonita. Tener una voz dentro de un grupo tan grande es especial y escuchar a cada integrante también, hacer un trabajo, entregarnos al tocar, es súper enriquecedor. Por la música he dejado atrás muchas cosas, entonces claro, hay que dejar el núcleo, dejar la familia, yo soy la primera en ir a estudiar a la universidad. Hay músicos para atrás pero están ligados con la música popular y del campo, cantadores de cueca, de trillas, pero nunca nadie había ido a la universidad. Bueno, Maller 1 es el titán, así que los invito a todos a que nos acompañen a domar al titán. La Cámara Chilena de la Construcción te invita a celebrar sus 65 años con el gran concierto gratuito Cámara a Toda Orquesta. Un evento único en plena Alameda. Te esperamos el 5 de noviembre a las 19 horas frente al CAM. Retira tus entradas del 24 al 29 de octubre en las boleterías del CAM. Con tu asistencia apoyarás a estos jóvenes para realizar la obertura del Festival de Viña del Mar 2017.